¡Santi Aldama se perdió al Eurobasket para hacer un duro trabajo durante el pasado verano! Y parece que llegan los frutos en su primer partido de pretemporada con los Grizzlies. Fue titular, anotó 13 puntos, capturó 8 rebotes y repartió 4 asistencias en la victoria ante los Bucks. Y espectacular comienzo de temporada para el Lenovo Tenerife, que ha firmado un pleno de victorias en sus dos primeros partidos ACV y comanda la clasificación. Todo ello sin poder contar con Gio Cermadini y Fran Guerra, que estará de baja entre tres y cuatro semanas. Los Aurenegros ahora piensan en la Basketball Champions League competición, en la que definen título y que comenzará este miércoles en el Santiago Martín ante Ritas Vinius. Y el Gran Canaria perdió en Málaga y también perdió la calma. El base francés Alvisi con rostro serio y mirando al cielo entraba en la cancha, pero salía de una forma totalmente diferente. Eliminado del partido, el árbitro le señalaba técnica por protestar de esa forma que han visto. El jugador ha pedido disculpas a través de sus redes sociales, a la afición y a sus compañeros. Un mensaje que ha sido contestado por Chitafa Sabané, nuevo presidente, comprendiendo al jugador y valorando sus disculpas. Todos dicen cometen errores, pero no todos aprenden de ellos, ha dicho. Dos canarios campeones de Europa en su playa, en las canteras, en categoría Open Army de Soliveres y en Junior Jorge Hernández. Así que enhorabuena para ambos. Y otro éxito internacional de un deportista canario, David Vega y Lovena, conquistado junto al brasileño Rafael Mato en la TV 250 de Sofía en Bulgaria. Cuarto título del año, ya son números 15 del mundo ambos. Y vamos con más asuntos motor. Vamos con el finlandés Gali Robben Pera, que se proclamó este domingo a sus 22 años campeón del mundo de rally. El más joven de la historia, gracias a su victoria en Nueva Zelanda, por delante del francés Sebastián Moyer y del estonio Ottanak. Robben Pera ha dominado la temporada ganando 6 de las 11 pruebas disputadas. En Fórmula 1 el Checo Pérez venció de forma espectacular el Gran Premio de Singapur, un triunfo épico en una prueba donde el asfalto húmedo provocó el caos total. Charles Leclerc terminó segundo y Carlos Sainz tercero en su octavo podio de la temporada. Y tiembla el liderato de MotoGP, Bagnaia dio un zarpazo de 16 puntos con su tercer puesto y se aproxima a solo dos de Fabio Cuartararo, que acabó décimo séptimo. El Mundial de la Clase Reina se pone cada vez más emocionante. El triunfo fue para el portugués Mikel Oliveira, el mejor en agua una vez más. Bueno, esta vez fue la Bahía de Puerto del Rosario la que acogió el campeonato de barquillos de 5 metros en el que volvió a saltar presente Televisión Canaria y en el que hubo emoción hasta la última regata. De hecho, tres embarcaciones en Lanzarote de Lanzarote, una de Fuerteventura y otra de Gran Canaria, llegaron con opciones de triunfo hasta el final. Pero el archipiélago Chinijo con Nete Armas como patrón retuvo el título. Felicidades también para los compañeros que hicieron esa espectacular retransmisión. Nosotros finalizamos aquí, llega el tiempo esta noche, más deportes con Dani Álvarez. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.